Ordero de Dios Que aquí nos quiten la voz Que aquí nos torturen Que aquí nos hambre Ordero de Dios, cortale la lengua de su fusil Ordero de Dios, Ordero de Dios Ordero de Dios, Ordero de Dios Ordero de Dios Ordero de Dios que escupe a su pueblo, que lo vuelve triste, que sofoca en sangre su hambre de justicia, cordero de Dios silencia las pauses de sus metrañas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!